Haz tu maleta y vete con él No te voy con él ya Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya a vosito Si no es así, no pienses en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si te toma la racha? Si crees que otro se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas ni le buscas ni le calas? ¿Por qué no empacas ni le buscas ni le buscas ni le buscas Si te resulta de una vez te felicito ¡Suscríbete al canal!